Te voy a mostrar cómo preparar una comida riquísima y lo mejor de todo es que es muy económica. No sé si a ustedes también les pase que hay veces que llegamos a la quincena a fin de mes y ya casi no traemos presupuesto y pues como ama de casa pues nos la tenemos que ingeniar para ver qué podemos preparar. Pues bueno, para empezar vamos a utilizar medio kilo de lentejas, ya le quité la espidrita, la basurita y también la vamos a enjuagar muy bien. En una olla con agua caliente voy a agregar un cuartito de cebolla, un diente de ajo y sal al gusto. Voy a agregar las lentejas, lo que voy a hacer es que voy a tapar las lentejas por media hora a fuego bajo. De verdura también vamos a utilizar tres jitomates y tres chiles morita. Yo no quiero que mi comida quede muy picosa, por eso le voy a agregar esa cantidad, aquí es al gusto de cada quien. Y pues yo no quiero ensuciar más traces, entonces ahí mismo voy a poner a cocer los jitomates y los chiles morita. Ya que están listos, los voy a retirar de la olla y los voy a poner en un platito. Estas lentejas quedan súper ricas, se las recomiendo que las preparen, además pues le digo son muy económicas para cuando ya no tenemos presupuesto. En el vaso de la licuadora voy a agregar los jitomates, los chiles morita, voy a agregar un cuartito de cebolla, un diente de ajo y medio vaso de agua. También te quiero invitar a que si te está gustando la receta le des like a la página y me ayudes a compartir este video. También le agregué un cuartito de pollo para que le dé sabor y ahora sí vamos a licuar todo muy bien. Ya que está lista la salsita, en una olla voy a agregar aceite, yo estoy utilizando aceite de aguacate, pueden utilizar el de su preferencia. Voy a agregar un cuartito de cebolla y lo que voy a hacer es que voy a dejar a que se queme la cebolla para que le dé un sabor mucho más rico. Ahora sí voy a agregar nuestra salsita, voy a agregar un poquito más de sal, aquí ya chequen ustedes si les hace falta o no. Voy a mezclar muy bien y también lo que voy a hacer es que voy a agregar un poquito de agua. La salsita la voy a dejar hervir más o menos por unos 10 a 15 minutos, ya después de que haya hervido voy a agregar más o menos 3 platitos de estos de lentejas. Ya que le hayamos agregado las lentejas voy a dejar por otros 5 minutos a que empiece a hervir, aquí lo pueden sazonar con los condimentos de su preferencia, pimienta y ajo, con lo que ustedes quieran. Ya que haya hervido vamos a agregar más o menos aproximadamente unos 6 a 7 huevos. Aquí sí les recomiendo que tengan mucho cuidado al agregar los huevos porque no se deben de batir y tampoco los puedes poner uno encima del otro. Entonces lo que voy a hacer es que los voy a agregar por separado y no voy a mover nada porque si no se me va a hacer un batidero. Entonces no va a tal nada, así como agregaron los huevos, ahora sí tápenlo por unos 5 a 10 minutos a que los huevos ya estén cocidos. Y miren qué ricura de lentejas con huevos ahogados, la verdad que una chulada de maíz pinto, se los recomiendo que lo prepare. Yo lo acompañé con mucho limón, a mí me encanta la comida con limón y con un aguacatito y tortillitas. Y bueno, hasta aquí voy a dejar el video, si te gustó pues te invito a que le des like. Bye.